Hola, bienvenidos a Buenos Días, México. Hoy vamos a entrevistar a cuatro personajes de la película La Misma Luna. Hola, nuestro primero invitado de hoy es Carlitos. Hola, hola. Hola, Carlitos. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Si tuvieras que venir aquí de vuelta, ¿lo harías? Sí, porque la ciudad de Los Ángeles es muy bonito y quiero conocer más de esa hermosa ciudad. Y también me gustan las personas que han conectado y también me gustan las personas que me han ayudado a encontrar esta ciudad. También me gusta estar aquí. ¿Extrañas tu abuela mucho? Sí, la extraño mucho porque ella era mi mejor amiga. ¿Tenías miedo cuando cruzaste la frontera? Sí, yo tenía mucho miedo porque yo pensé que yo iba a estar atrapado debajo de la silla por el resto de mi vida. También yo pensé que yo nunca iba a alcanzar a mi mamá. Tenemos el amable Chito. Hola, ¿cómo estás, Chito? Bien, gracias por tenerme en el show. Es un placer. Tenemos unas preguntas para ti. ¿Cómo te sientes por que tu amigo se fue? Me siento triste porque no puedo pasar tiempo con Carlitos ahora y en el pasado pasaba mucho tiempo con Carlitos. Pero a mí me gusta que tengo su Walkman ahora. Y estoy feliz que Carlitos está con su mamá porque cuando estaba aquí siempre hablaba de su mamá. Y entonces, ¿cuál es tu recuerdo favorito de Carlitos? Mi recuerdo favorito de Carlitos es cuando vendimos chicle en la calle juntos. Porque está muy aburrido cuando tengo que vender la chicle solo. Y Carlitos no vendía la chicle mucho. Jugaba con su yo-yo. Pero todavía estaba divertido. ¿Tienes chicle ahora? Sí. ¿Tienes un peso? Sí. Gracias por tenerme, Chito. Adiós. Ahora tenemos el padre de Carlitos, Oscar Aguilar Pons. Hola, ¿cómo está? Él está mejor. Ok, bien. Ahora tengo que preguntarte, ¿por qué dejó a Carlitos cuando nació? Lo dejé porque yo quería más dinero para mis tres esposas. Oh, ¿tienes alguien especial en su vida ahora? Sí, tengo Juanita, tengo María y... Ah, la olvidé. ¿Tres esposas? Sí. ¿Qué? Ahora, tengo que preguntarte, ¿por qué dejó a su esposa? La dejé porque es su fea cara. Salte aquí. Finalmente, tenemos la mamá de Carlitos, Rosario. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Tenemos algunas preguntas para usted. Bien. Primero, ¿cómo se sintió cuando vio a Carlitos por la primera vez en cuatro años? Estaba tan emocionada. Era muy bien ver mi hijo desde tantos años. Le extrañé mucho. ¿Vas a casar con Paco? No estamos seguros, pero creo que en el futuro va a haber algo. Y, finalmente, ¿qué planes tiene para el futuro debido a que Carlitos está aquí? Carlitos y yo tenemos muchos planes. Queremos hacer todo. Quiero enseñarle todo en los Estados Unidos. Pero primero, tenemos que hacer que él es legal. No quiero que el gobierno le tome. Quiero asegurar que él está bien y que puede vivir en esta ciudad bonita. Gracias por tenerlo hoy día. Sí, gracias. Adiós. Adiós. Y ya termina este show de Buenos Días, México. Gracias. Recuerdo el favorito de Carlitos es cuando vendimos calle en... Mis tres esposos. Did you say wives or husbands? If I'm going to be here, you might as well say... This is not a funny movie. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que tú? We should be like, ay, yo. I'm not a person. Yo, what's up, it's your boy. Introduce me right now. Do you want to film this now? Film this now. Okay, wait, so... Um, y finalmente... Finalmente tenemos la mamá de Carlitos Rosario. Yeah. I'm sorry. Wait, hold on. Hold on. I'm filming. Kelsey, you don't have to make so many clips. Let's keep her... I made so many clips. Oh my God, it's so... It doesn't matter. I think you actually like, broke it, didn't you? Tenemos algunas preguntas para ti. Bien. Finalmente tenemos la mamá de Carlitos. Yay! I'm going to put in like, clapping. You don't need to... It's the audience in the background. We're on Ellen, remember? No, right? Okay. Okay. Oh, he's playing. This is what I'm playing. Tenemos que asugarar... Asugar... Asugar... Asugarir... Tenemos que asugarir... Asugarar? How do you say? Asure. Asugarar. Assegurar. Assegurar. Oh my God, I forgot. How do you say it? Assegurar. Can you stop? Tenemos que asugarir. Asugarar. Asegurar. 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 Tenemos que asugarar que... I hate myself! Wait, let me write it down. Asegurar. Oh my God. Tenemos que asugarar. Asegurar. Asegurar. Okay. Tenemos que asugarar. Asegurar. Quiero asegurar que él... Bye! Bye! Bye!